La profesora Diana Velázquez es una gran profesora de matemáticas, la verdad es que como ser humano es muy chévere, no se entiende mucho, nos hace explicar las matemáticas de una forma diferente, como a medida de juego, de dinámicas y la verdad es que he aprendido mucho. Para mí la metodología de la profesora Diana Velázquez es muy interesante ya que sus talleres son muy útiles, son fáciles de entender y ella es una profesora muy carismática que está dispuesta a escuchar a sus estudiantes y a ayudarlos en todas las dudas que tengan respecto a los temas que se ven a lo largo del semestre. Es una profesora que se deja escuchar, es una retroalimentación mutua que hace con los estudiantes y eso nos ha permitido afianzar nuestros conocimientos en las matemáticas básicas. Los números, me confundí, perdón, otra vez, me erredé. Emplea una metodología un poco más dinámica pero también autodidacta. Creo que para las personas que hacemos parte de la Facultad de Comunicación siempre tendemos a tenerle un poco de miedo a los números, pero su metodología nos ayuda a enamorarnos un poco más de ellos. Como la mayoría de los estudiantes no llegué acá siendo muy amiga de las matemáticas, pero me arriesgué y la metí en segundo semestre y la experiencia fue muy diferente a lo que pensé. Creo que la importancia de implementar esto no solo en matemáticas sino en el resto de materias es como facilitar el aprendizaje para los estudiantes y brindarles diferentes métodos de conocimiento. Profe, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste, muchas gracias por mostrar tu parte más humana, tu parte más sensible, porque a nosotros los estudiantes que muchas veces se nos dificultan estas materias, tú lo haces fácil, tú entiendes, tú entiendes que uno a veces presenta problemas, pero aún así uno soluciona gracias a tus enseñanzas. Gracias por ver el video.